Muy buenos días con todos. Vamos a dar inicio a la sesión de la fecha 23 de julio del año 2013 y abrimos la sesión pasando la lista del caso. Señor Carlos Salarco Proaño, señorita Rocío Andrade Boteri, señora Patricia María del Río Jiménez de Olavide, señora Franca Rey Camino, señorita Carmen Chauca Valdés, señor Luis Alfonso Molina Arlés, señor Luis Alberto Silva Nano, señora María Pilar Bonilla Sánchez de Lozada, hay que ver, señor alcalde. Bien, solamente quisiera que se verifique de los llamados quienes están de licencia. La señora Franca Rey Camino se encuentra de licencia y el señor Carlos Salarco Proaño se va a ver su licencia en la agenda de hoy. Bien, técnicamente estaría entonces de licencia. El único que no está de licencia es entonces el regidor Valareso. Exactamente, señor alcalde. Bien, perfecto. Habiéndose entonces tomado la lista del caso y habiendo quórum, vamos a dar paso al siguiente punto, que es la aprobación del acta de la sesión anterior del 9 de julio. Los miembros del consejo tienen el acta en su presencia. ¿Alguna observación? Si no hay observaciones, vamos a proceder a votar la pertinencia del acta. Aquellos miembros que estén a favor, si no han expresado, no han sido de conformidad. Ha sido aprobada por unanimidad. Muchísimas gracias. Siguiente punto. Estación despacho. Señor alcalde, la Secretaría General ha recibido diversas comunicaciones, la misma que le va a dar lectura. El primero de ellas es una carta dirigida por el Comité Olímpico Internacional. Estimado alcalde, reciba nuestras felicitaciones por el éxito de la 15 Conferencia Mundial del Deporte para Todos y expresar nuestra gratitud al Comité Organizador Local y al Comité Olímpico Peruano por el gran apoyo y colaboración. Los participantes quedaron gratamente impresionados con la organización. Ningún detalle fue olvidado. Los eventos realizados paralelamente y la posibilidad para ellos de tomar parte en las diversas actividades fue algo muy destacado e importante para muchos y las respuestas fueron extremadamente favorables y positivas. Brindando la oportunidad a Deporte para Todos, expertos y practicantes comparten diversas maneras con gente de todas las edades y habilidades en un ambiente estimulante que puede ser considerado como un catalizador para promover Deporte para Todos, tanto en el Perú como en Sudamérica. Los felicitamos por tomar la iniciativa con miras a escuchar en un futuro más de ellas en Deporte para Todos en el Perú. Igualmente, felicitamos al Comité Organizador Local y al Comité Olímpico Peruano por la entrega y el esfuerzo en la organización de este exitoso evento. Atentamente, San Ranzami, presidente del Comité Olímpico Internacional. La otra es una carta dirigida por la parroquia Nuestra Señora del Carmen Carmelitas. Estimado alcalde, saludándolo cordialmente, me dirijo usted con el propósito de expresarle mi sincero agradecimiento por el apoyo de parte de la Municipalidad de Miraflores durante la celebración de la fiesta en honor a nuestra patrona, la Virgen del Carmen. En tal sentido, deseo mencionarle mi reconocimiento por su honrosa participación, así como por la ofrenda floral para Nuestra Señora del Carmen y el apoyo de serenazgo durante la procesión realizada el pasado sábado 13 del mes en curso. El éxito alcanzado de nuestras festividades no hubiera sido posible sin su valioso concurso. Hago propicia la oportunidad para expresarle mi particular consideración y le solicito hacer la extensiva a los colaboradores involucrados, que el Señor lo bendiga y la Virgen del Carmen lo acompañe siempre. Suscrito por el reverendo padre Eduardo Rivero. Y la otra es la carta dirigida por la regidora Pilar Bonilla Sánchez Lozada, solicitando ausentarse sus labores como regidoras a partir del jueves 25 de julio hasta el lunes 5 de agosto del presente año. Pedió que lo formula al amparo de lo dispuesto por el numeral 27 del artículo 9 de la Ley Orgánica de Municipalidades. Y agradece comunicar su pedido a los miembros del Consejo Municipal. Es todo, señor alcalde. Bien, aprovechando que hay un pedido de licencia de la regidora, también hay un pedido del tenente alcalde, ¿verdad? Sí, señor alcalde. Ambos pedidos van a ser puestos a la agenda, a la orden del día, si lo consideran pertinente. Aprovecho de una vez para preguntar. Si están de acuerdo, los pasaríamos a la orden del día, ambos pedidos. Muy bien, eso va a pasar a la orden del día. Seguimos, ¿tiene algún otro tema en despacho? No, señor alcalde, en despacho yo no. Bien, yo quisiera aprovechar para hacer un breve informe, muy significativo, por cierto. El día 10 de julio del año en curso, hemos obtenido este premio que puede verse aquí delante. Es un premio otorgado por la Organización Ciudadanos al Día. Ha sido entregado en la categoría de Seguridad Ciudadana a la Municipalidad de Miraflores. Quiero decir que nosotros en esta oportunidad presentamos 10 buenas prácticas. Las 10 buenas prácticas fueron certificadas, fueron vistas como buenas prácticas en gestión gubernamental, en gestión pública. Y resultamos finalistas en tres y ganadores en el concurso, en la parte pertinente de Seguridad Ciudadana. Voy a explicar un poco para las personas que nos siguen a través de MiraTV y para los miembros del Consejo, en qué ha consistido esta buena práctica que se denomina 360 grados, todos juntos por la Seguridad Ciudadana en Miraflores. Si me permiten, vamos a poder ver aquí. Tenemos nosotros en el ecrán la práctica. Como ven, lo que nosotros queremos demostrar es que tenemos una práctica en seguridad ciudadana integral, una práctica holística, que involucra no solamente a los tres actores de la seguridad ciudadana, como son la Policía Nacional, al Serenazgo y a los vecinos, sino que hay otros actores más que están involucrados en la misma. Lo que presentamos a ciudadanos al día es un cúmulo de buenas prácticas, como vamos a poder ver. Por ejemplo, ¿qué cosa está haciendo la Municipalidad de Miraflores? Estamos trabajando con la Policía Nacional las estadísticas integradas. Las estadísticas integradas son esta proporción, o mejor dicho, esta posibilidad de tener de parte de la Policía Nacional y al Serenazgo elementos claros de cómo están las denuncias para poder armar un verdadero mapa del delito. Esto nos ha servido muchísimo para el trabajo que se hace en el Comité de Seguridad Ciudadana, donde ya vamos teniendo 119 reuniones. Pero la Policía Nacional y el Serenazgo tienen una alianza estratégica que permite, pues, un trabajo en conjunto. Siempre hemos dicho nosotros que la Policía Nacional tiene una serie de facultades, como son, por decirles, la facultad de poder detener, portar armas, iniciar procesos investigatorios, mientras que el Serenazgo no, pero el Serenazgo tiene otros recursos que se ponen a disposición de la seguridad ciudadana. Algo que es muy importante es que la participación del otro elemento, que es el elemento vecino, el actor vecino, ha permitido que a través de los concursos, por ejemplo, que se han planteado, se realicen lo que se denominan los deliveries o los taxis vigilantes. Esto ha permitido que las empresas privadas también se incorporen con lo que hemos denominado empresas de taxi o de delivery, que se incorporan como vigilantes a la Municipalidad de Miraflores. También hemos incorporado acá la participación de las empresas privadas con los POS y el trabajo que se están haciendo en más de 3.000 establecimientos. Pero hay otros actores que también están involucrados, como son, por ejemplo, los bomberos, con el trabajo tan importante que vienen realizando. No nos olvidemos que en los últimos días nosotros hemos entregado a la Compañía de Bomberos de Miraflores la escala telescópica que tiene un alcance para 12, 13 pisos. Es importantísimo ese trabajo también con la Compañía de Bomberos número 28 de aquí de Miraflores. En fin, esto es lo que quería mostrar rápidamente. Tenemos nosotros lo que es el trabajo holístico integral y esto ha valido que la Municipalidad de Miraflores sea reconocida como una comunidad segura, una comunidad que está haciendo un trabajo muy importante y si me pongo a hacer un análisis de los premios que se entregaron esa noche, estoy convencido que este es el premio más importante que hubo y que con orgullo tengo que decir ha recaído en el trabajo que se ha hecho aquí en la Municipalidad de Miraflores. Un trabajo que es de un grupo muy grande de personas, un grupo de gente que está trabajando con generosidad y que en esa línea de la generosidad tenemos que decir también se inició con el impulso del extinto Coronel Juan Briceño que nos acompañó con muchas de estas iniciativas. En ese sentido un sentido y rendido homenaje para él por este premio que se ha obtenido. Muchísimas gracias. Quería compartir con ustedes este logro de la Municipalidad. No sé si hay algún otro informe, señorita Secretaria General. Sí, señor Alcalde. Hay un informe que ha sido remitido por los regidores Luis Molina Arlés, el señor Luis Silvanano y la señora Pilar Bonilla de Lozada relacionado a la Casa del Adulto Mayor Armendariz y el desalojo y el desalojo ocurrido el 15 de noviembre del año pasado. El citado informe señala algunos aspectos de la investigación que haya podido hacer el regidor Molina concluyendo que este caso sea derivado al órgano del control institucional de la municipalidad a fin de que proceda con la acción de control correspondiente. Señala que por su parte considera que ha culminado su tarea de fiscalización considerando que le toca a la administración y al pleno del Consejo Municipal decidirlo. Es todo, señor alcalde. Bien, eso también se va a poner entonces a la orden del día si lo consideran pertinente para votarlo. Aquellos que estén a favor si lo han expresado en la conformidad pasa a la orden del día entonces. Otro, apunto. Entreguemos a la estación orden del día, señor alcalde. Vamos a la estación orden del día entonces. Proyecto de acuerdo del Consejo que acepta las donaciones ofrecidas por Isil, Mirabuz, Atlantic City y Cencosud consistente en las sumas de 32.880 nuevos soles, 10.960 nuevos soles, 5.480 nuevos soles y 5.566 nuevos soles respectivamente a ser destinados exclusivamente para la realización del décimo concurso nacional de marinera norteña ciudad de Miraflores entendiéndose que es una donación desinteresada sin ninguna contraprestación conforme a las consideraciones expuestas en el mismo. Debate. Señor Molina tiene el uso de la palabra. Gracias, señor alcalde. En sesión ordinaria del 22 de noviembre del 2011 se aprobó por unanimidad un acuerdo de consejo en número 110 en el que se aprobaba el convenio de cooperación entre la municipio de Miraflores y pura vibración de SAC como el objeto de que se realizara que esta empresa fuera la que promoviera el décimo concurso nacional de marinera norteña denominada ciudad de Miraflores y que se realizaría el 8 del 9 de diciembre del 2012 en el coliseo niño Manuel Bonillas. Señor alcalde por razones que desconozco el evento no se llevó a cabo no hubo ninguna explicación que se haya dado al pleno es decir este consejo municipal desconoce las razones de esta postergación. Ahora lo que se quiere es modificar las cosas y se pretende aceptar donaciones que van a la finalidad de organizar el décimo concurso de marinera norteña ciudad de Miraflores pero en esta ocasión la organización ha cambiado será a cargo de la municipalidad la que sería contratar una persona para este encargo. En el acuerdo en el proyecto del acuerdo señala que no hay ningún interés de por medio pero en un informe en el artículo primero se señala que es una donación desinteresada y sin una contraprestación pero en el informe legal número 298 de fecha 15 de julio 2013 en el análisis se señala que las empresas que participan en esta donación tendrán presencia en su marca silobo en el coliseo niño héroe de Manuel Bonillas durante el concurso programado los días 17 y 18 de agosto y en el informe de la gerencia también de cultura señala también que en todas las actividades de promoción y en todo el material visual estarán estas empresas presentes. En conclusión señor Calde mi voto de abstención porque me da la impresión que primero una falta de respeto a los regidores en no haber explicado cuáles son las razones de que en el año pasado no hubo este evento o sea no hubieron explicaciones y segundo me parece que en el acuerdo debe eliminarse el tema de de las donaciones de forma desinteresada porque se puede hablar solamente de donaciones nada más por eso mi voto señor Alcalde es de abstención gracias señor Alcalde la verdad que no sé qué cosa es lo que ha pedido usted señor si quiere que se eliminen que se hagan cosas que se hagan explicaciones su voto es en uno o en otro sentido pero bueno en todo caso es su derecho de expresar las cosas como las ha expresado vamos a proceder a votar aquellos que estén a favor de este acuerdo se van a expresarlo en señal de conformidad ha sido aprobado por mayoría con la abstención del señor Molina siguiente punto por favor proyecto de acuerdo del consejo que precisa que la valorización del ofrecimiento de la empresa tres palmeras aprobado con acuerdo de consejo 004 guión 2013 de fecha 17 de enero del presente año consistente en la realización de trabajos y financiamiento para la construcción del puente peatonal de la calle San Martín asciende a 622.781.61 a favor de la municipalidad de Miraflores conforme con la documentación sustentatoria que obra como anexo y que forma parte del presente dispositivo según las consideraciones expuestas en el mismo al debate señor Silvanano de la calle muy buenos días por su intermedio y con todo respeto para ser coherente con mi votación anterior por tratarse de un tema que se llevó administrativamente a mi concepto en forma irregular porque este tema nunca pasó por la comisión de desarrollo urbano y hoy veo que lamentablemente están pidiendo un reconocimiento de casi el 50% de lo que fue el valor de la obra de lo aprobado por esa razón y porque lo considero irregular voy a mantenerme consecuentemente en mi voto en contra gracias yo quisiera hacer una precisión señor Silvanano porque lo que usted ha dicho puede dar pie a dudas sobre todo para la gente que nos está siguiendo por Miratv se trata de una obra que fue donada a la municipalidad de Miraflores por la empresa Tres Palmeras que no le ha costado un centavo a la municipalidad de Miraflores y que se ha presentado una revalorización para que se diga exactamente cuánto costó a la empresa privada lo que se donó a la municipalidad y es lo que corresponde por favor hay que ser muy cuidadosos en las expresiones porque si usted habla de irregularidades de costos más del 50% los vecinos podrían tener algún tipo de sensación equívoca y aquí no hay ninguna irregularidad es una empresa privada que dona y en el camino han habido mayores costos usted sabe que en las obras pueden haber siempre más costos usted bien lo sabe lo que han traído es justamente este mayor costo para que el consejo lo apruebe esa es la discusión que hay en este minuto por favor lo digo así para que quede muy claro para aquellos que nos están siguiendo señor Molina tiene el uso la palabra gracias señor alcalde en la sesión del 17 de enero del 2013 se debatió este tema mi voto fue en contra porque no vi una transparencia en esta donación debido a que esto fue a que alguien financió a la constructora sin aparecer a la luz y todo va a sindical que beneficiario de este puente sería una empresa comercial esto mismo señor alcalde fue mencionado por la regidora Patricia Río en la sesión del 17 de enero que textualmente dice que este puente le favorece a BOM indicó también que ha solicitado al señor alcalde que le anticipe estos temas en otras oportunidades aparentemente parece que no hubo una buena comunicación lo mismo fue reconfirmado por el regidor Remy Valareso que textualmente en el acta dice si bien en la parte de forma en como se ha presentado quizás ha debido haber un poco más de comunicación por parte de los funcionarios hacia los miembros del consejo por un tema de respeto por un tema de transparencia en este caso vuelvo a reiterar mi voto es en contra señor alcalde tiene el uso de la palabra la regidora Bonilla después la regidora Patricia del Río señor alcalde buenos días antes que nada desearles unas felices fiestas tanto a este consejo a los vecinos que nos ven por Mira TV y a los trabajadores pues era antes de fiesta el último día que estaré viendo señor alcalde estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho el regidor Luis Silva Nano lo que pasa es que esto no pasó por las comisiones que normalmente pasan igualmente ahora solo ha pasado por la comisión legal y no ha habido la información en la comisión que preside la regidora Patricia Olavide la cual ella misma resintió mal creo la vez pasada en la votación por ese motivo y porque no tuvimos la información correcta y pensamos que no estaba esto correcto tal es que ahora se ha visto de que no fue el monto que se votó la vez pasada y tiene que ampliarse el monto me parece que no ha sido visto esto de la manera que debió serlo si sabemos que es una donación pero también las donaciones como se valorizan y nosotros somos los que aceptamos esa valorización es que tenemos que verlas desde todo punto de vista que yo creo que no ha sido correctamente vista en las comisiones gracias señor alcalde por ello estoy en contra muy bien regidora señor alcalde buenos días no he sido mencionada además pero repitiendo un poco lo que se dijo la vez pasada es un tema más de forma que de fondo lo que se pidió en ese momento fue que la comisión de desarrollo urbano hubiera sido enterada antes de recibir la donación de todas maneras como digo y repito es un tema de forma más no de fondo porque de fondo tenemos una excelente donación efectuada sin ninguna sorpresa por los señores Juan efectivamente en beneficio de la tienda pero en beneficio de toda la comunidad la comunidad entera quiere tratar de pasar por el puente Balta y no podía ahora es un puente inclusivo para los discapacitados y para el uso no solo de la gente que va a la tienda sino de la comunidad en general entonces como repito es un tema más de de forma que de fondo efectivamente la vez pasada se habló de ese tema que no se había visto en comisión pero es un tema de regularización de cantidades que no creo que tenga mayor importancia la verdad está de puente hecho está recibido por la municipalidad y es una excelente obra y se le agradece a la empresa que lo ha hecho gracias Regidora Bonilla en segunda y última intervención señora Calde sí por lo mismo que dice la regidora es cuestión de forma y nosotros tenemos que ver justamente esas formas y es por ello que estamos en contra porque no hubo las formas que deberían ser ella misma lo reconoce estoy totalmente de acuerdo con la regidora en el sentido de que esto en forma no fue visto correctamente gracias alguna otra intervención en mesa si no la hay quiero decir que hay que ser muy cuidadosos también otra vez vuelvo a los temas de saber decir las cosas y expresar las cosas como corresponde aquí estamos hablando de una donación que se hizo hace algún tiempo la donación es una figura jurídica por eso es que se vio dentro de la comisión de asuntos jurídicos y ahí se aprobó en su momento lo que llega ahora a la mesa también bajo ese paraguas es que el monto de lo donado tiene un plus tiene un adicional y eso es lo que se está viendo no le cuesta nada a la municipalidad de Miraflores la obra es una obra excelente es una obra beneficiosa no para una empresa no para un restaurante no para una academia es una obra beneficiosa para la comunidad que no se hizo en alguna otra gestión se hizo en esta y ese es el pecado que se haya hecho en esta gestión pues ahora se hizo y ahora se disfruta y eso es lo que tenemos entonces hay que ser totalmente generosos de saber que eso beneficia a los ciudadanos miraflorinos hay algunas personas que les molesta que esto sea así sí es muy probable hay algunas personas que les molesta que esto sea hecho en esta gestión sí es muy probable pero aquí no confundamos una situación con la otra estamos en una situación de una donación yo creo que es de muy mal gusto querer enemistar a la gente del consejo diciendo ah se debió haber visto en la comisión de desarrollo urbano que barbaridad porque no se vio ahí no si esto es una donación es un tema jurídico por favor entonces señores damas seamos totalmente honestos sinceros transparentes y digamos las cosas como son la gente está cansada de esos políticos que le hacen daño al país hay que decir las cosas como corresponden tenemos la oportunidad nosotros de convertirnos en agentes de cambio yo no quiero ser y espero que ustedes tampoco catalogados como aquellos políticos tradicionales que hoy día están en la repartija en la componenda en las cosas que la gente repudia aquí estamos trabajando para la comunidad esa es la visión que tenemos desde esta administración vamos a proceder a votar perdón señor eso no lo va a permitir usted lo que está diciendo repartijas está diciendo usted oiga perdón señor alcalde usted está exagerando le vamos a aplicar el respeto a los regidores presentes yo creo que usted no puede hablar más de repartijas ni mucho menos cada uno tiene la libertad de decir las cosas claramente cuarto intermedio bien habiendo pasado el cuarto intermedio vamos a proceder entonces a la votación del punto aquellos miembros que se encuentren a favor si van a expresar no se han de conformidad tres votos a favor aquellos que estén en contra tres en contra voy a hacer ejercicio de mi voto de irimente aprobado por mayoría siguiente punto por favor proyecto de acuerdo de consejo que aprueba la donación de la unidad bomba con escalera telescópica giratoria con plataforma canastilla y equipamiento contra incendio rescate de altura adquirida en el marco de la licitación pública número 007 guión 2012 guión CE a favor y para uso exclusivo de la compañía de bomberos miraflores 28 del distrito de miraflores con el fin de prestar servicios a la comunidad de miraflores cuya valorización y demás características se detalla en el anexo adjunto y demás documentación que forma parte del presente acuerdo de conformidad a las consideraciones expuestas en el mismo al debate si no hay debate vamos a proceder a votar no sin antes expresar que esto es parte de lo que se ha venido trabajando con los bomberos y el apoyo a la compañía de bomberos número 28 de miraflores es el ejercicio del presupuesto participativo esto es una escala telescópica que no solamente viene con la escala telescópica en sí mismo sino también con algunas unidades adicionales que también están siendo entregadas al cuerpo de bomberos y esto va a contribuir a tener una comunidad cada vez más segura aquellos miembros que estén a favor se van a ser especial nacional de conformidad ha sido aprobado por unanimidad muchísimas gracias siguiente punto por favor proyecto de acuerdo del consejo que apruebe la licencia solicitada por el teniente alcalde Carlos Salarco Probaño con efectividad por el periodo comprendido entre los días 20 al 28 de julio del presente año por motivos personales al debate no hay debate aquellos miembros del consejo que estén de acuerdo si van a ser especial nacional de conformidad ha sido aprobada la licencia para el señor teniente alcalde Carlos Salarco siguiente punto proyecto de acuerdo de consejo que apruebe la licencia solicitada por la regidora Pilar Bonilla Sánchez de Lozada por el periodo comprendido entre el 25 de julio al 5 de agosto del presente año por motivos personales al debate si no hay debate también procedemos a votar aquellos miembros del consejo que estén a favor si van a ser especial nacional de conformidad se ha aprobado por unanimidad siguiente punto el pedido formulado por los regidores doctor Luis Molina Arlés el señor Luis Silva Nano y la regidora Pilar Bonilla Sánchez de Lozada respecto al tema relacionado a la casa del adulto mayor Mendariz y al desalojo ocurrido el 15 de noviembre del año pasado para que el informe elaborado por el regido Molina sea derivado al órgano de control institucional de la municipalidad a fin de que proceda con la acción de control correspondiente al debate señor Molina Gracias señor alcalde del análisis de la documentación alcanzada como lo mencioné anteriormente se desprenden los siguientes hechos con fecha 18 de octubre del 2011 la sugerencia de logística y control patrimonial remitió el oficio número 05 guión 2011 a la oficina ejecutiva de control de drogas o FECOT sobre la situación legal de los inmuebles cedidos en uso de la municipalidad de Miraflores no se tuvo ninguna respuesta no hubo ningún seguimiento y después de 8 meses en forma fortuita el 10 de mayo del 2012 ingresó a la mesa de partes de la municipalidad la carta externa número 16 637 guión 2012 suscrita por el señor José Luis Tixep Porles quien pedía que se le informe sobre la posesión de un bien de su propiedad en Malicón Armendariz número 125 como consecuencia de esta carta externa la Secretaría General cursó el oficio número 347 guión 2012 del 21 de mayo del 2012 ante la Dirección General de Ofecop informándole sobre la inquietud del ciudadano Tixep de Ofecop cumpliendo 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 en responder el 28 de junio del 2012 contesta este oficio a la Secretaría General y le ofrece hacer de conocimiento sobre el resultado de las indagaciones que Ofecop está realizando ante la Procuraduría Pública del Ministerio del Interior y el Interior No hubo cumplimiento a dicho ofrecimiento por parte de Ofecop y tampoco ningún seguimiento por parte de la Municipalidad Con fecha 11 de octubre del 2012 se realizó una constatación policial en el mismo local de la Casa de Adulto Mayor la misma que se entendió con la contratada señorita Astrid Soto Bedoya encargada del local y que refiere dicha constatación policial se negó a entregarlo desde varios meses antes del desalojo realizado en la Casa de Adulto Mayor Armendariz hecho ocurrido algunos funcionarios que se servieron desde la Municipal de Miraflores tuvieron conocimiento de que el inmueble había sido transferido al dominio y propiedad de terceras personas un mes antes hubo un intento frustrado de hacer entrega el inmueble el día 11 de octubre del 2012 conforme describe la constatación policial ante este conocimiento indudable los funcionarios municipales responsables de este patrimonio no solo debieron agotar los medios conducentes a establecer que había sucedido con el lote terreno que no fuera cedido en noviembre del 2000 el 2001 sino impedir que eso ocurra perjudicando centenar adultos mayores que diariamente concurrían a ese local municipal existiendo omisión de funciones hubo claras negligencias que se deberían determinar antes de imponerse las sanciones que deban corresponder el desalojo ocurrió el 14 de doviembre del 2012 fue un evento que muy bien pudo evitarse y sucedió debido al imperdonable descuido de quienes han sido contratados para garantizar que se cumpla eficientemente con sus funciones corresponde señor alcalde que en este caso sea derivado ese es el pedido que hemos hecho los tres regidores presentes de minoría al órgano de control institucional de la municipalidad a fin de que proceda con la acción de control correspondiente ese es todo señor alcalde gracias bien ofrezco el uso de la palabra de algún otro miembro del consejo que quiera hacerla regidora Andrade muy buenos días señor alcalde buenos días colegas personas que nos están viendo en Permira TV funcionarios presentes en la sala con respecto al tema que está mencionando el regidor Molina preocupada un poco por el tema teniendo en consideración los tiempos del Poder Judicial solicité al doctor Yataco que por favor me acercara un resumen una actualización de los de los hechos que que se han dado al Poder Judicial para ser para ser vistos con respecto a este tema el doctor Yataco se comprometió a entregarme esta semana próxima semana que viene ya porque ya estamos a fiestas patrias para poder entregársela directamente al señor Molina para que él pueda ver cuáles son las actualizaciones con respecto a este tema eso es todo lo que tengo que informar señor gracias Bien señor Molina en segunda y última intervención Sí y gracias señor alcalde yo le agradezco a la regidora Andrade por su preocupación pero este tema que estamos planteando es un tema administrativo o sea no es un tema judicial es un tema con cartas y con pruebas que he remitido ya adjuntado en el pedido es un tema administrativo o sea lo judicial es judicial pero esta es la actuación de del inicio de la gestión hasta la fecha de ciertas omisiones en funciones y negligencia de varios funcionarios que eso se presume hay que investigarlo por eso es que nuestro pedido no es tema judicial sino tema administrativo que vaya que pase esto al órgano de control institucional y se amerita que sanciona a los responsables eso es todo señor Calderas solamente una precisión señor Molina cuando usted dice negligencia o omisión de varios funcionarios ¿a quién se refiere? a los que tienen la organización o sea a los que tienen la responsabilidad del cuidado del patrimonio de la municipalidad sin ánimo de que haya diálogo pero hay que ser muy cuidadosos con esas imputaciones porque eso de ahí es de riesgo también decir una cosa sin un elemento probatorio debido o sea se presume que hay responsabilidad de omisión de funciones y son los que firman la carta pero por eso pedido señor Alcalde disculpe está bien ahí queda su intervención había levantado la mano usted señor Abonilla segunda intervención y última señor Alcalde yo creo que si lo que se pide es que esto vaya a la oficina de control no hay razón para oponerse más aún como usted dice si esta gestión es clara y cristalina no tendríamos por qué negar que puede haber algún funcionario no sólo de esta gestión sino de las otras en que no vio claramente esto o no informó al consejo realmente lo que estaba pasando con esta casa por lo tanto creo que pasándolo a control y dilucidando ellos conforme a ley podríamos solucionar el problema gracias señor Alcalde regidora Olavide usted había levantado la mano también si nosotros la vez pasada también se discutió el tema de esta comisión o no y me si ahora para nosotros quedó muy claro las reuniones que hemos tenido con el procurador donde nos habló de todo lo actuado en ese caso no creo que haya habido negligencia ni omisión de ningún funcionario porque fue toda una explicación que nos dieron muy convincente además muy real de todo lo actuado y todo lo sucedido con respecto a la casa del adulto mayor entonces yo para mí yo veo el tema muy claro hay transparencia en el tema de control interno bueno no tenemos ningún temor nada o sea que podría el control interno también apoyar en esa en esta averiguación o investigación gracias muy bien muchas gracias ya tuvo dos intervenciones regidora en este aspecto bueno por favor adelante justamente tengo que referirme a lo que dice la regidora Patricia Olavide a nosotros por lo menos en mi caso no quedó nada claro porque el doctor Yataco nos explicó que no sabían absolutamente nada sobre el tema los funcionarios que recién se enteraron cuando hubo esto y eso lo sabe también la regidora Andrade que es la que tuvo la reunión y que ya no nos reunió más porque se supone que la comisión iba a reunirse constantemente para ver este tema por intermedio de la comisión legal cosa que no se realizó ni de una ni de otra forma para poder informarnos totalmente sobre este tema gracias señor alcalde muy bien muchas gracias vamos a proceder entonces a votar ya que se agotó el debate aquellos miembros que estén de acuerdo con que esto pase al órgano de control interno si lo hace especial nacional de conformidad hay tres cuatro votos a favor pasa cinco pasa a la comisión pasa perdón al órgano de control interno por mayoría su voto cuál es en contra muy bien no habiendo más temas entonces vamos hay algún otro tema es todo no habiendo más temas que tratar vamos a pedirle al consejo la dispensa de aprobación del acta para la ejecución inmediata de los temas que se han que se han visto esta mañana solamente recalcando que como usted lo ha dicho bien señora Bonilla este es un consejo transparente no hay nada que ocultar y esto pasa al órgano de control interno muchísimas gracias levantamos la sesión de la ejecución